muy buenas a todos gente sean bienvenidos a un resumen semanal más vamos a ver cómo van los acuarios cómo están los terrarios estamos viendo el acuario de 84 litros como ven los tres los tetras están muy bien muy bonitos tienen un color rojo aunque ese que está en toda la mitad de las imágenes no viene con color no está con esta gris pues en cuanto a la cabomba como siempre retornando retoñando muy bien y seguimos con el problema de algas ahí se ve las algas la criptocorina como siempre muy bien muchos caracoles la que tengo problemas es con la chinoa 2 de la espada amazónica porque tiene carencia de nutrientes ahí en esa hoja se ve y en la hoja de más atrás también también ya le quite los tallos florales ya no se ven de los tallos florales saqué nueve plantas nuevas y así está el acuario en cuanto al acuario de guagumi así va ya va en la segunda semana del ciclado aquí puse las ochinadores yo sé que van a crecer mucho así que las puse así para que frayzara ya hay verdín por todas las rocas las plantas se ven muy bonitas pero en contraste de hoja grande con hoja pequeña así se ve el acuario así se ve desde arriba se ve muy muy bonito esperamos a que termine el ciclado para saber que ponemos en este acuario en cuanto a los guavicusas ya quite las hojas secas mira ahí vienen dos brotes tres brotes de la criptocorina el tronco me está botando un hongo blanco ahí se le ve pero no me preocupa ahí se ve el guavicuza con los dos brotes nuevos el otro guavicuza igual ya le quite toda la toda la más o menos todas las hojas secas y ahí se ven los nuevos brotes ahí se ve un brote nuevo el terrario de las sarracenias así va va sacando va que va fijando las hojas nuevas así se ve está muy 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 bonita esta hoja tiene un rojo muy bonito ahí y la pingicula está allá esa sí es muy agradecida siempre me bota hojas nuevas y el brote el esqueje que saqué de una hoja así va va creciendo bien así está el terrario en cuanto el de las dionaeas así está la dionaea grande le eché una hormiga para que para que se alimentara y me está sacando trampas bien grandes ahí viene una una trampa nueva una hoja nueva esta también también le eche una hormiga también le eche una hormiga y a la pequeña también le eche una hormiga para que se alimentara y pudiera crecer sacar hojas nuevas las groseras al fin no sé si si la perdí o no pero ahí ahí están y la otra también está acá ahí en toda la mitad de la imagen se ve vamos a ver si se recupera y eso es por ahora cómo va los acuarios y los cerrarios no olviden dejar un comentario y suscribirse para más no olviden